Una bailarina que no puede bailar. Eso es un castigo mucho más lento y doloroso. A la gran Genoveva le salió competencia. ¿Quisiera? Américo, tienes que ayudarme. Esa mujer no me deja en paz. Hola, papucho. Pero no solo a él. ¿Va a salir? Se podría decir que tengo una cita. Ah. Kevin, el pavo del barrio, el pavo del Perú. Ajá. Ya hizo cositas cosquillas. ¿Cuántas personas le has contado que dormimos juntos? Únete a esta Junta de Vecinos. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América. ¡A gozar!